También las mujeres pueden, eh, y esas no se andan con cuentos, así es que, muchas carnales, guachao. También las mujeres pueden, que además no andan con cosas. Cuando se enojan son fieras, esas caritas hermosas, y con pistola en la mano, se vuelven repeligrosas. Con un motor muy rugiente, llegaron quemando llantas, en una troncona negra, pero la atrayan sin placas, dos muchachas que venían, del barrio de Tierra Blanca. En el restaurante Durango, de la Puente California. Tres muchachas esperaban, procedentes de Colombia, ahí quedaron de verse, con las dos de Sinaloa. Todas vestían de vaquero, y chamarra de vaqueta, también cargaban pistola, debajo de la chaqueta, mucho dinero en la bolsa, y muy buenas camionetas. Se sentaron todas juntas, en una mesa tomaban, y se metían al baño, y andaban reaceleradas. Yo las vi cuando salían, con la carita polveada. Por lo que pude entenderles, algo alegaban entre ellas. Creo que de billetes falsos, también mentaban la hierba, pero no hablaban en clave, para que nadie entendiera. De pronto se oyen disparos, unas mujeres caían. Las tres eran colombianas, lo dijo la policía, y las dos de Sinaloa, a Tierra Blanca volvían. También las mujeres pueden, aunque nos duela aceptarlo, lo digo aquí donde quiera, porque pude comprobarlo. Que como un hombre se mueren, y eso no hay que dudarlo.